Y quiero invitarlos al casting virtual del Talismán. Para participar solamente tienen que grabar una escena como esta. Se graba. ¡Juanita! ¡Juanita! Oh my God, no me pueden dejar ir tranquila, que sencillo. Disculpe señorita, ¿me has visto a Juanita? Pasad por aquí. ¿Y quién es Juanita? Juanita es mi iguana, se me escapó, no la puedo encontrar. Y tengo miedo que la atropelle un carro, que se la coma un perro. Imagínate, no la puedo encontrar. ¿Qué excusas tan original? Mira, anda, Chanejera, te lo prometo que... ¿Y qué? ¿Me vas a sacar en tu Ferrari? Y que estuvieras tan bueno. A mí nadie me dice usted. ¿Estás contenta? ¿No puedo ir a buscar a mi iguana? ¿Qué les pareció? Soy todo un actor, ¿no? Ahora ustedes graben sus videos y envíenlo a esta página para que sean parte del Talismán. La Juanita es mi iguana, se me escapó, no la puedo encontrar.